Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Una familia que iba a una fiesta patronal se precipitó al abismo y dos personas perdieron la vida. El chofer y su madre fallecieron tras volcamiento de un auto y dos niños que iban se salvaron. Cuando les faltaba poco para llegar a su destino, el auto donde viajaban se precipitó a un abismo de 100 metros. La unidad se precipitó por la pendiente. Dos de los siete ocupantes fallecieron. La familia que partió de la ciudad de Huancayo se dirigía al distrito cercano a participar de una fiesta patronal. Policías que llegaron al lugar del incidente confirmaron el deceso del conductor Junior Navarro, de 29 años, hijo de los mayordomos y de la pasajera Teresa Luján Linares, de 37 años. Resultaron lesionados Nico Escobar, de 24, Caterina Navarro Luján, de 21, Karen Camag, de 38, Valentina, de 7 y Ariana, de 5, quienes fueron trasladados a un hospital cercano. Una mala maniobra sería la causa de este hecho, que dejó dos personas fallecidas y cinco lesionados. Esta noticia es realmente lamentable. Paz en sus almas y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. No olvidemos tener precaución al volante, porque no solo está en juego nuestras vidas, sino también la de los demás. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.